Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches a todo el público fortinero que está escuchando. Bienvenidos a una nueva emisión de Vélez Gigante Radio, el lugar del hincha de Vélez. Abrimos rápido el programa 230, Emilio Carranza es mi nombre, y vamos a hacer todo rapidito porque, bueno, en cualquier momento puede venir la cadena nacional en la que hablará el presidente de la nación. Así que nos pueden interrumpir la señal en cualquier momento, así que vamos a aprovechar todo lo que podamos para hablar de Vélez, por supuesto, y todo lo que ha dejado esta última semana, que ha sido mucho. Hay mucha tela para cortar, mucho para debatir, mucho para lamentarse, la mayoría, creo, de los hinchas de Vélez y las hinchas de Vélez. Así que, bueno, presento rápido a la mesa para, como decía, ir ya abriendo rápido y sin que la cadena, si nos va a afectar, que nos afecte lo menos posible. Diego, Diego Vilariño, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emi? Buenas noches. Muy bien, con muchos temas para hablar, así que siempre bien. Tincho, Martín Grasso, bienvenido, ¿cómo estás vos también? Bien, contento, obviamente, por el resultado. Linda forma de coronar esta Superliga y preocupado por lo que vendrá. Igual ahora supongo que iremos desarrollando nuestras opiniones y haremos nuestro cierre de ciclo de la era Heinze. La semana pasada, el programa pasado, mucha gente nos preguntaba por el vivo en Instagram, sobre todo, qué iba a pasar con Heinze, qué iba a pasar en junio. Hablábamos nosotros sobre las posibilidades que había. De hecho, deslizamos más de una vez que con Heinze nunca se sabe. Y en 15 horas se resolvió la historia. Y al otro día nos despertamos, o nos desayunamos, con la conferencia diciendo que se iba el entrenador de Vélez, que dirigía el partido con Unión del pasado lunes, de este lunes, mejor dicho, y que luego dejaba de ser el técnico de Vélez. Bueno, cayó a mí en lo particular como un baldazo a agua fría. Sí es cierto que imaginaba una salida de su parte, pero en junio, no ahora. La verdad que me sorprendió muchísimo. Y deja mucha tela para cortar, es verdad, es cierto. Si no me equivoco, son 71 partidos los que dirigió en Vélez. 54% de victorias. En cuanto a los números, es en paso muy bueno. Después estaremos destacando o no, hay que ver la opinión de cada uno. La calidad de esos triunfos, lo que dejan esos puntos. Porque solamente si miramos los números fríos, pueden ser bastante errada nuestra calificación de lo que fue su gestión. Creo que, y por lo que uno puede leer estando en redes sociales, que el 70, 80%, 90, si querés, o menos. La mayoría, la gran mayoría de la gente de los hinchas de Vélez están muy enojados. Con la comisión directiva, porque entienden, con lógicas razones, que han sido responsables de esta prematura salida. Sobre todas las cosas, el presidente Rapizarda, al que Heysen no nombró, pero que con más de una indirecta, dejó en claro que fue quien lo terminó, o quien termina, haciendo que él tome esta decisión drástica. Sí, claramente desliza. Digo claramente porque no es la única conferencia en la que dio a entender que no le gustaban estos manejos, estas idas de jugadores repentinas, sin su aprobación, sin su consenso, sin su parecer. Entonces ya uno tiende a creer que no es un accidente, que no es casualidad. Ya cuando son reiteradas oportunidades en las que hace el mismo tipo de comentarios y apuntando hacia el mismo lado, queda más que claro, por más que no lo diga directamente, que no se siente cómodo y no le gustó para nada las ventas que se dieron, por lo menos en el último año de Vélez. Comenzó a deslizar este tipo de comentarios una vez que le avisaron que se iba a Domínguez. Y dijo, entiendo, no comparto las formas. Siguió después con lo de Jiménez, le preguntaron antes que se venda, que había, primero en enero, no sé si se acuerdan que parecía todo que se iba a Jiménez. Que ya se iba, después dijeron, no, aguanta hasta marzo. Y ahí tiró la otra bomba, dijo, no me parece bien, pero yo no decido las cosas en este club, así, seco. Tando a atender que... Sí, y eso en el contexto de que Vélez estaba negociando por reforzar la delantera, cosa que no sucedió porque no llegó ningún 9 al equipo. Entonces, era otra la cosa que se sumaba a su malestar porque él andaba tratando de reforzar al equipo y lejos de eso, de conseguir lo que él necesitaba en puestos clave, se le fue a un jugador importante y jerárquico como era en este caso Tonga Jiménez. Entonces, se confabularon dos cosas en el mismo mercado de pases. Perdón, ¿quién fue el primero a llegar? ¿Pitón? ¿O quién fue el primero a llegar en este mercado de pases? Sí, Pitón. ¿Pitón? ¿O por quién más lo decís? No, no me acuerdo. Me parece que ya habíamos confirmado antes lo de Centurión había sido. Me parece que fue el primero Pitón y al día siguiente Centurión o algo así. Primero Pitón, sí. Pero digo, en ese entonces cuando deslizó ese primer comentario, cuando tiró ese primer comentario, creo que no había llegado nadie a Vélez. Y él dijo, bueno, están las cosas complicadas, palabras más, palabras menos. Sí, porque se enteró que ya se iba uno y todavía no se hablaba de quién llegaba. Lo que pedí yo es que no me desarme en el plantel. Bueno, cosa que finalmente no terminaron haciendo. Sí, no es que se lo desarmaron, sino que le sacaron piezas importantes. No es que le sacaron cinco jugadores. En cada mercado de pases le sacaban un jugador, pero no le sacaban uno cualquiera. Le sacaban piezas que eran difíciles de suplir. Le sacaban las figuras del equipo y traían jugadores. O no traían nada. Creo que conociéndolo a Geinze, con sus indirectas y algunos caprichos, creo que el otro día el doble cinco que plantó ante Unión fue a propósito. Podría haberlo puesto tranquilamente a Pitón y, sin embargo, puso un doble cinco de Almada-Robertoni. Que, por más que últimamente Roberttoni y Almada se esfuerzan mucho en la marca, cero cualidades defensivas. No, a ver. Lo hemos dicho, ¿cuándo fue? Con el partido en que volvió Boussat a jugar titular. No recuerdo cuál fue. Sí. De local. Fue lo mismo. Se hablaba de que se iba a Racing y puso a... Por un lado, a todos nos sorprendió ese medio campo, porque claramente Vélez no tenía un cinco de referencia, no tenía un cinco de marca, sobre todo lo padeció mucho en el segundo tiempo. Exacto. Hasta el ingreso de Pitón. ¿Qué pasó con Galdámez? Galdámez no fue convocado, no estuvo en el banco tampoco, pero digo, me cuesta también creer, o quiero creer, que no hizo las cosas a propósito, James. Para mí las hizo a propósito. Lo que sí me hizo un poco de ruido en este sentido fue la declaración postpartido que dijo que se sentía muy mal por cómo habían jugado, irónicamente, de decir que, bueno, si Vélez jugaba mal, yo voy a entender eso, ¿no? Ustedes no sé si lo escucharon, si Vélez jugaba mal, como que no se iba a ir tan dolido. Me pareció medio raro, pese a la sonrisa, la socarrona que tiró. Sí, es medio complejo lo que dijo, porque es como si le hubiese dolido el hecho de que le dieron un guiño más, el plantel le dio una muestra más de carácter en Santa Fe, y él qué, hubiese preferido que irse sin pena ni gloria, no, no, no quedó. ¿Le dio una muestra más de carácter? ¿Cómo viste jugar a Vélez? ¿Cómo vieron jugar a Vélez? Porque para mí... No, 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 para mí no jugó, para mí no superó al rival, pero tampoco es que Vélez haya sufrido el partido. Le generaba situaciones, sí, yo creo que si me apuras un poco, nos generó más situaciones unión que de las que generó Vélez, pero no noto que haya sido un partido que Vélez sufrió, yo en ningún momento noté que Vélez padecía el partido, sí que no lo dominaba, sí que no imponía sus condiciones. Quizás no... en tu cabeza no estaba esa sensación porque el partido llegó a 2 a 0, pero para mí en segundo tiempo Vélez fue muy malo. Sí, pero... bueno, está bien, pero uno tiene que ponerlo en contexto. Obvio, sí, pero digo, por eso digo... Por eso elegí las palabras, dije, ¿Vélez dominó? No, no dominó al rival. ¿Sufrió el partido? No, tampoco. ¿El rival generó más situaciones que Vélez? Sí, es correcto. Sí. Vas a ir ganando y es un partido raro. Se dio una situación que Vélez golpeó y lastimó en las primeras que tuvo y ya de eso unió no se pudo levantar. Por más que intentó, generó, ya estaba condicionado mentalmente, se notaba con la vehemencia que iban a disputar cada pelota, la impaciencia que les implicaba a la gente. Yo creo que fue un partido que se desvirtuó rápido, en 20 minutos ya como que cambió y giró bruscamente el destino. No tanto por los tempranos goles, los goles tempraneros, sino por cómo se dio el partido y sobre todo por cómo llegaron esos goles. Me hizo acordar mucho del partido con Arsenal, donde Vélez se vio bien claro la presión alta, el primer gol viene por una presión de Hanson, el segundo también, recupera Vélez, se ensucia medio la pelota, comienza la jugada de vuelta y viene el bombazo de Robert Tone, que es un bombazo con cierta complicidad del arquero, a mi gusto. Sí, se le mueve igual en el medio del camino, no es fácil. Sí, no, pero le paso por arriba la cabeza a la pelota, cierta complicidad, eso nos indica que fue un tiro extraordinario y muy veloz de parte de Robert Tone, pero digo, fue un partido raro para analizar porque para mí Vélez no jugó bien, en lo que a mí me gustaría ver a Vélez, pero fue eficaz, pegó de entrada y después lo aguantó, entonces 3 puntos, terminás con goleada, no resiste mucho análisis tampoco en ese sentido, de decir Vélez no jugó mal, porque mal no jugó porque ganó 3 a 0, pero a mí no me convenció del todo como jugó. Un golazo de Maxi y si tenés en cuenta que la fecha de Godoy Cruz es una que estaba pospuesta, Vélez termina el campeonato con 3 victorias consecutivas, teniendo en cuenta esa cara de Godoy Cruz, son 3 partidos seguidos en donde Vélez hizo 4, 3 y 2 goles y no le convirtieron en ninguno. A mí me suena medio agarrado de... En donde Maxi Romero hizo 4 goles, 2 ante Arsenal, 1 ante Argentinos y 1 ante Unión, hizo un gol ante... Aucas también? No, no, Centurión fue el que hizo el gol. Centurión y Armada de penal. Me parece que son 5 los goles de Maxi, en el torneo creo que fueron 7, no, ahora, en este 2020. Fijate si puedo... Le hizo un gol de cabeza a... de local. Que Vélez empezó ganando y terminó empatando. ¿No fue contra Aldo Sibi? Al 2 Sibi. Contra Aldo Sibi. Ahí está. Le hizo el gol de cabeza a Aldo Sibi. Si, si. Si no tengo mal los datos, es el goleador de la Superliga en lo que va este año y para mí fue una alegría porque fue muy resistido, fue muy hateado como se hiciera el día. Si, no era muy difícil, era tirar la pelota al área nada más. Si, pero me quedo con esto de que se lo criticó para mí con alevosía porque si es cierto que no venía bien Maxi, que venía flojo, que venía falto de confianza. Si, pero era eso evidentemente, porque era el click lo tenía que hacer él, porque yo no creo que el equipo haya cambiado mucho, yo creo que el click lo hizo él mismo, una vez que entró en confianza se le empezaron a dar las cosas. Si. No sé si, yo no noté un cambio drástico en el equipo, sino que él cambió. Si, porque si te pones a fijar los goles, muchos de ellos se los autogeneró él como el último que hizo, que fue un golazo. Si, fueron increciendo en la generación de goles. Primero fueron casi prácticamente tomando y hacíanlo y después ya prácticamente solo se lo arregló. No sé, para mí se lo criticó demasiado, teniendo en cuenta que es un chico que tiene 21 años, que es del club. Está perfecto que la gente critique, ¿no? Se lo criticó por la imagen que había dejado cuando se fue, que se fue en un gran momento, demostrando mucha categoría y prometiendo un hermoso futuro y uno esperaba que vuelva en ese mismo nivel y como que le costó, entonces generó un poco de contradicción. Sí, pero si vos ves fútbol, si sos una persona que mira fútbol, no digo vos, en general el hincha que opina. Te das cuenta que es un chico que tiene condiciones, que lo que le estaba faltando es la falta de confianza. Era que era de la cabeza. Que había errado dos o tres goles fáciles y se fue completamente, porque es un chico, no deja de ser un chico. Y a mí, no quiero decir me molestó, pero viste un poco, para mí era sistemáticamente lo atendían a él como si fuera el único responsable de esa sequía goleadora que atravesaba Vélez. Sí, es el nueve, es el delantero, pero el nueve hay que asistirlo, el nueve hay que llevarle la pelota al área. Así que para mí, bueno, me puso contento que recuperara su forma. Bueno, lamentablemente vamos a tener que cortar unos minutos, no sabemos cuánto, por la cadena nacional. Así que bueno, sigan prendiditos a la radio que en cualquier momento volvemos. Bien, retornamos aquí a la mesa, ahora sí, terminó la cadena nacional, podemos hablar media horita de corrido de lo que es el mundo vel, que es lo que más nos interesa a todos nosotros. Y bueno, nos habíamos quedado un poquito, estábamos hablando de... Lo último que estábamos hablando era sobre lo de Maxi Romero, pero... Ah, Maxi. Sí, quería dejar eso en claro, que me puso contento esta levantada, pese a que bueno, lamentablemente, como sucede últimamente con todos los jugadores, se ponen a punto y se tienen que... Que no te sorprenda que la rompa en la Copa de la Superliga y bueno. Y lo que me da bronca en estos casos, pero bueno, es lo lógico, es que seguramente los del PSV no lo tenían en cuenta para nada Maxi y abren el Google, ponen Maxi Romero, ven que hizo un par de goles, bueno, que se venga, total. Y se lo llevan para tenerlo en el banco de nuevo. Cuando a Vélez lo dejan en Pampa y la Vía, pero bueno, eso no es culpa de ellos tampoco. El jugador pertenece a su club, entonces tienen toda la potestad de hacerlo. Bueno, otra es la de Centurión. Centurión vino, se recuperó, se acomodó y ahora ya es un jugador nuevamente profesional que está vigente y se te va. Sí, y encima lo peor de todo, que seguramente Racing capaz ni lo use y lo vaya a vender, porque bueno, tuvo bastantes diferencias con Diego Milito. Bueno, si seguía Geinze, para mí era probable que Centurión continuara en Vélez, por una cuestión más afectiva que otra cosa, pero ahora la verdad que es más que complicado cómo va a terminar todo. En Vélez en junio, como hablábamos la otra vez, no está bueno tampoco adelantarse de acá tres meses, pero Vélez en junio puede, si no, confirmando ya que va a perder a su número nueve y a una de sus figuras actuales, como es Ricardo Centurión. Al que por cierto, me pareció un poco raro, entendí que no haya viajado por el tema de su abuela, pero después lo vi en la cancha de unión, me pareció medio raro, ¿no? O sea, a mí también me llamó la atención. Capaz que no estaba preparado, estaba con la cabeza en otra cosa, no tenía los planetas alineados. Yo lo pensé por ese lado. Y pero quiso acompañar igual al plantel. No, no. No, habla muy bien de él. No, claro, que es un gesto que no está al 100%, pero igual no quería dejar a sus compañeros y formó parte de la delegación. Creo que tiene que ver más que nada con esto, ¿no? Que es el último partido de Geinze y que después, bueno, de hecho, según lo que tengo entendido, el gringo no volvió acá, se quedó en Rosario con su familia, volvieron Pavlovich y Cejas a buscar todas las cosas. Él y Toetli se quedaron en Rosario, según lo que tengo entendido. Así que, bueno, estas son las cuestiones. Respecto al partido, ahora no sé si quieren decir algo más. A mí me quedó, y ganándolo con lo que decíamos antes de Geinze y su salida, una frase más que contundente que lanzó el ex entrenador de Vélez cuando terminó el partido. Dijo, me reuní con Pablo, por caballero, con Miguel, por Calelo y con Diego, por González. Sí. Una lástima no haberlo conocido antes a Diego. Sí, sí, fue una sentencia bastante obvia. Fue letal. Es un one, un headshot. Sí. Diego González, para la gente que no sabe, vicepresidente primero de Vélez, cabeza, presidente de la cruzada renovadora de la agrupación. Y bueno, es contundente, ¿no? Sin nombrar, sin decir mucho, sin irse tirando bosta, como quien diría, dice demasiado. Sí. Sí, fue sutil. Bien aplicado el dardo, pero sutil. Y quien seguramente lleve la cabeza a la cruzada para postularse como futuro presidente de Vélez en este 2020. Eso iba a decir, hay quienes también lo asocian por ese lado. Para mí, de forma equivocada, porque no creo que Geinze, más yéndose de Vélez, se preocupe por la política del club, pero hay quienes dicen que también fue un centro, una flor para Diego González que en un 99% de seguridad va a ser el candidato de la cruzada renovadora en las próximas elecciones. En lo personal no creo que sea así porque, insisto, no lo veo a Geinze preocupándose por la política de Vélez. No lo hacía, me parece, mientras era el técnico, mucho menos lo va a hacer ahora que ya se despidió del equipo. Sí, no, es una lástima que se haya resuelto así esta historia, a pesar que sabíamos que era un final inminente porque ya todos avizorábamos que estaba desgastada la relación entre dirigencia y cuerpo técnico, principalmente con Geinze. Ya había sido bastante difícil para Geinze continuar a mitad del año pasado. Se esforzó, se quedó seis meses más, comenzó este 2020 por la ilusión de la sudamericana y no le siguieron cerrando un par de cosas y él ya venía medio agotado, sintiendo que estaba tocando un techo. De hecho, lo dijo en su conferencia de prensa del viernes, en la que anunció justamente que iba a dejar de ser el técnico, que este club le dio más a él de lo que él pudo darle, ese es un doble mensaje. Primero que se siente muy conmovido por cómo lo trató Vélez y segundo, él siente que llegó a un techo. Y yo creo que eso es lo que lo termina llevando a tomar esta decisión. ¿Vos decís? Era una sensación que ella tenía antes de la Copa de la Superliga el año pasado. Y lo que le renovó la esperanza fue cómo se desempeñó Vélez en esa Copa de la Superliga. Porque en realidad ella sentía que estaba llegando a su fin, que ya se estaba agotando su ciclo, que no sabía si podía darle un plus a este equipo. Vio esperanza, renovó. ¿Vos por qué crees que se va ahora y no en junio? ¿Por qué se va ahora? Claro. No, no, ahora es para dar el mensaje a la dirigencia. Claramente, es para dar un mensaje y decir, me voy por esto. Ahora es para dar un mensaje a la dirigencia. Pero si estuviese con ganas de seguir y él sabe que puede darle más, le sigue dando mensajes a la dirigencia, pero desde adentro, no se va. Como ya internamente siente que ya no... Es que ya dio demasiados mensajes, ¿eh? Y nunca lo escucharon, nunca lo cuidaron. Para mí van de la mano. Yo creo que si él estuviese seguro que puede darle más a este equipo, a pesar de estar en esta situación con la dirigencia, hubiese seguido. Pero, ¿qué es lo que terminó pasando hace un año? Ahora, ya como nota, que no hay más NAFTA. Coincido en eso, no. Yo ahí no coincido. Para mí es, hizo esto un año, dijo, bueno, espero que las cosas cambien, que me den un poco más de atención, que me escuchen a lo que yo estoy pidiendo, reclamando. Y vio que seguía todo igual, dijo, ¿para qué voy a seguir otro año? ¿Va a ser la misma historia? Me voy ahora, la gente me quiere, me voy bien, con el equipo finalizando tercero, un puesto de libertadores. Y dejo en claro por qué me voy. Sin decirlo, porque nunca dijo, me voy por mi mala relación con el presidente. Nosotros lo hemos deslizado más de una vez acá hace más de un año, porque nos han confirmado gente muy cercana que la relación era muy mala. Rapizarda ya no lo podía ver más a Geinze, porque es un tipo complicado el gringo en el día a día. Y Geinze no tenía piel con Rapizarda, no le gustaba cómo accionaba, cómo manejaba el club, no le gustaba un montón de cosas. Y bueno, hacía más de un año que no había relación entre ellos, todo se basaba en Calelo y también en Pablo Caballero. Qué bueno, eso trae historia también de la que habría que armar un programa de dos horas para hablar de la ineptitud del manager de Vélez. Del que quiero decir, perdón porque hoy estuve leyendo las redes sociales, que se comentó la idea de que la comisión directiva podía llegar a echarlo. Según lo que yo averigüé, no me confirmaron eso, es más me dijeron que les parecería bastante raro que eso suceda, teniendo en cuenta que Caballero llegó de la mano de esta dirigencia. Llegó, fue quien junto a Miguel Calelo eligieron a Gabriel Geinze. Entonces a mí lo que me dijeron es que no iba por ese lado, que les resultaría muy raro que Caballero se ha despedido ahora por esta comisión directiva. Pero bueno, tampoco sería la primera vez que escuchen o lean al hincha en redes sociales y se den cuenta del gran malestar que hay para con el ex arquero del Fortín. Sí, igual es difícil agarrarse de algo que te haga decir, che, estamos siendo injustos con Pablo Caballero. Es difícil buscar salvedades en su currícula con Vélez, porque qué palmares se puede colgar de esta última gestión. Y bueno, pero lo que dijo Emin, que junto con Rapizarda, lo fueron a buscar a... Con Calelo. Con Calelo, disculpame. Sí. Lo fueron a buscar a Gabriel, a Geinze. Sí, lo único. Para mí era el técnico indicado para dirigir a Vélez en ese momento. La dirigencia estaba clara que, como pasa, no iba a gastar dinero en comprar jugadores. Y Vélez tenía en el plantel al Mono Vargas, a Nico Domínguez, a Santi Cáceres, a Gianetti recuperándose de la lesión, ya volviendo en realidad. Igual cuando arrancó a dirigir Gainze lo tuvo lesionado un par de meses y después se pudo reincorporar porque inclusive se había resentido de otra lesión. Sí, Juan Lazo y Abraham. Estuvo, claro. Vino Abraham, una compra, Abraham vino con 22 años a Vélez. 21. Sí, 21, cumplió 22 durante el 2018. Tenía un plantel joven al que había que extirparle todo el juego posible porque encima eran buenas promesas. Y el técnico indicado era Gainze. Para eso, teniendo en cuenta que las directivas que iba a proponer la dirigencia era no invertir dinero en comprar jugadores. O sea, los jugadores estaban... Era sacarle provecho a lo que había, básicamente. Era sacarle provecho a lo que había y se logró. Está bien, bueno. Tuvo una buena primera decisión, si se quiere, fue a buscar al orquestador. No sé si dice el orquestador en realidad. O sea, fue a buscar al operador indicado para llevar a cabo esta reconstrucción. Bueno, ¿qué hiciste después para sostenerlo? Hiciste todo lo contrario. Desgastaste el vínculo, la relación. Y lo que pasa es que... Le fuiste socavando el equipo. No se lo reforzaste. Era como una tomada de pelo, básicamente. Entras en el terreno de que el que... O sea, si vos querés ganar y querés terminar... Ahora estoy viendo la tabla. Si vos querés terminar ahí entre Vox y River, que le sacaron casi 10 puntos a Vélez, vos tenés que jugártela. Tenés que invertir. Tenés que... Poner dinero, tenés que comprar jugadores. Tengo esto, tengo muy buena base, que es la verdad. Tengo muy buena base. Sí, bueno. Hay que comprar. Igual olvidemos... Tengo cuatro fichas y se acabó. Olvidémonos de Vox y River. Cada vez que ellos se ponen las pilas, el campeonato no existe. Se acaba el campeonato, vos buscás otra cosa. No estoy de acuerdo en ese sentido. No, yo creo que... Terminamos a tres partidos y Vélez regaló uno con Godoy Cruz, ¿eh? No estuvo tan lejos Vélez como... Está bien, pero... Con la irregularidad del torneo de Godoy Cruz, ¿no? Seamos sinceros... Regaló con Andosivi, regaló con Defensa y Justicia... Sí, seamos sinceros de que el fútbol, el fútbol, cuando Vox y River se ponen... Se empeñan en jugar un campeonato, el resto es cotillo. Sí, por lo que viene detrás de eso, ¿no? Claro, pero... No, 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 pero... Si te lo analizas... Vamos a los hechos, es imposible peleárselos. Si lo analizas... Es imposible porque tienen otros recursos... De igual, de igual, imposible. Por eso. Si lo analizas, él les empató con Vox y le ganó River. Sí, pero no, no, no. Pero yo hablo del campeonato. Cómo te van el resto de las fechas, cómo te tratan a Vox, cómo lo tratan a ellos... Sí. No hablemos la organización por eso. Tenés que jugar Libertadora Sudamericana, ellos tienen un día de descanso más, vos tenés un día menos... El ahorita que le ponen a ellos, que te ponen a vos, lo esperan a que le ponen a... Son cosas históricas. Son cosas que pasan y lo sabemos. Por eso, olvídate de la tabla. Vélez hizo una gran campaña. Mira, vayamos a cómo va evolucionando el equipo. Uno esperaría que después de dos años y medio, Vélez vuelva a jugar un terreno internacional después de cinco años. Le toca un rival accesible, como lo era Aucas, a pesar que no lo conocíamos, pero en los papeles no era una bomba. Era un rival que te podía dar la chance de demostrar qué aprendiste en este tiempo. Y no creo que Vélez haya demostrado mucho. Por no decirte que para mí no demostró nada. Entonces, la escala que nos debe preocupar es esa, en realidad. ¿Qué crecimiento tuvo el equipo? Sí, tuvo un crecimiento. Pero nosotros esperamos que después de tanto tiempo nos dé para tener vida en la Sudamericana. Y después de haber visto el primer pantallazo con Aucas, se nos plantean más interrogantes que soluciones, que respuestas. Yo creo que este equipo es muy de extremos, ¿no? Pero en un partido te juegan ocho o nueve puntos, al siguiente dos o tres puntos. Lo hablamos la semana pasada, que no nos sorprendiera. Vos quizás no estabas tan de acuerdo, imaginabas un partido más cerrado, que se podía haber dado si Vélez no habría rápido el marcador. Sí, con Arsenal. No, con Unión. También. Digo, Vélez pierde con el último de local, jugando mal. No jugando mal, perdón, pero sin sus figuras, con todos los condimentos que traía ese partido. Y veníamos con Unión, que bien o mal, es un equipo que se hace muy fuerte allá. Eliminó a Mineiro en la Sudamericana. Eliminó a Mineiro. Eso es lo que tiene este equipo, ¿no? Que ya no es de Geinze, o que sigue siendo de Geinze, aunque el entrenador no esté más en el club. Tiene esa irregularidad que vos no sabés cómo vas a afrontar un partido. Porque vas a la cancha y de repente te encontrás con el Vélez de Gareca fusionado con el Vélez de Bielsa. Y hay otro partido que es perdería por goleada con el Vélez de Reuso. Eso es un poco, me parece, la deuda pendiente que ha dejado el gringo. Que en líneas generales, a mi modo de ver, ha dejado un paso muy exitoso. Sacando a los técnicos que han sido campeones en Vélez, para mí de los que más va a ser recordado. Con todas sus locuras y demás, lo pusimos en unas redes sociales. Para mí, agarró un grupo de chicos, los transformó en hombres, los formó, les enseñó y los protegió siempre. Porque siempre se puso él por sobre los jugadores. Mejor dicho, siempre puso él el pecho para que no le vayan las balas a los jugadores. Y el balance, a mi modo de ver, más allá de que, bueno, algunas cosas no las compartiera. El balance es bueno. Sacó a Vélez de una zona complicada, junto con los jugadores. Porque tampoco es que el técnico entraba a la cancha a jugar. Junto con los jugadores. Y lo termina dejando en tercero en una Superliga, después de 7 años que Vélez no terminaba tercero. Y en fase... Sí, 2013 fue la obligación que ganamos tercero. Para mí hubo un clic, porque Vélez juega contra Aucas, de local. Gana 1 a 0 en ese partido. Raspando. Sí. Frascarelli fue figura. Exactamente. El fin de semana le toca jugar contra San Lorenzo y pierde 1 a 0. De forma lamentable. De forma lamentable. Pero fue lastimoso ese partido. Nunca había... La verdad que contra Banfield, ¿se acuerdan? Ese partido que Vélez pierde también allá en... Con gol de... Solá. De Lennis, si no me digo. Sí, creo que sí. Perdió una serie también. Fue espantoso lo que se vio. Hubo la fecha que Vélez no jugó de local, que tenía que jugar contra Godoy Cruz. Y jugó a jugar contra Aucas la vuelta. Ahí hubo un clic. Ahí algo pasó. Vélez jugó bien el primer tiempo. El segundo... Nada, el 2 a 0. Un clic, perdón. Para bien. Para bien. Ah, sí. Coincido. Yo creo que hubo un clic ahí. Después volvió. Vélez... Bueno, le ganó Arsenal, le ganó Argentinos. Bueno, perdió ese partido contra Godoy Cruz. Meio inexplicable. Y terminó, bueno, ganando 3 a 0.1. Pero ante Aucas... Creo... Creo que hubo un clic. Es que... Tenías que hacer un clic por cómo se vio todo. Ya... Sí. Ya la tenencia de la pelota siempre fue una realidad. Pero... Hubo un juego más directo. Un juego más de romper líneas. Maxi Romero, inclusive, empezó a hacer los goles. Y eso es lo que quizás más lástima me da. Sabiendo que... Vélez termina la Superliga. Siento que encontró... Le encontró la vuelta. Por más que el sistema iba a ser el mismo, siento que hubo algo que encontró la vuelta. Sí, el sistema es el mismo, pero hubo pequeños cambios. Como decía antes, los dos partidos que... Más rápido resolvió, que más fácil resolvió Arsenal y Unión en este último tiempo. Vélez jugó distinto. Jugó como había jugado esa Copa de la Superliga. Que fue eliminado injustamente con Boca. Después de empatar y perder por penales. Pero Vélez esa Copa de la Superliga te mataba. Te mañataba, te presionaba bien alto. Te robaba la pelota en campo rival. Y te hacía gol. Vélez era eficaz. Pese a esa serie con Boca en donde no pudo... La llave con la no fue un baile. Sí. Y el partido con Boca, Vélez, para mí mereció ganar los dos partidos. Andrada figura en los dos partidos. Segundo tiempo de Vélez fue espectacular en la bombonera. Con Tiago encendidísimo. Espectacular fue. Volvió a mostrar un poco de la cara de ese Vélez. Presión alta, presión efectiva. Porque no solamente vos podés presionar, pero si no robás no sirve de nada. Y para mí fue... Se vio ese Vélez. Y bueno, nos dio resultados, por supuesto. Ahora hay que ver qué pasa, ¿no? La gente nos pregunta, bueno... O está comentando, basta de Geinze, ya está Geinze, ya pasó. Con lo cual coincido. Hay que hacer. Ese duelo terminó el análisis. Ahora que mirá hacia adelante, el sábado de Vélez va a estar disputando, va a estar empezando la Copa de la Superliga ante Independiente en Avellaneda. Y bueno, ese partido lo va a dirigir Morigi, que estuvo practicando con el equipo esta semana, que viajó con el plantel a Santa Fe, perdón. Después de una invitación del propio Geinze, en la cual me parece una acción muy valedera. Va a estar dirigiendo ese partido. Morigi que deslizó en la conferencia de prensa de este mediodía que no va a tocar mucho. Que tiene ideas similares a las de Geinze. Pero que, por supuesto, al ser un interinato, él va a tratar de tocar lo menos posible. Que conoce a algunos chicos, quizá vean minutos a algunos chicos que, desde el banco por supuesto, que no lo vienen haciendo tanto, como Orellano. Quizá vuelva a barriar al equipo, al banco. No lo sé, no va a tocar mucho. Pero la gente nos está preguntando acá quién va a ser el técnico de Vélez. Por lo que yo estuve averiguando en estas últimas semanas, está todo indicado como para que el flaco Pelegrino, Mauricio Pelegrino, sea el nuevo entrenador de Vélez. Todavía no hay una confirmación oficial. Por eso no me atrevo a confirmarlo, valga la repetición. Pero todo parece indicar que van caminando hacia ese rumbo. Sí, con ningún otro técnico están tan avanzadas las negociaciones. No, se juntaron, solamente tengo entendido con él. Han habido comunicaciones telefónicas con otros. Pero con el único que se han reunido, y en más de una ocasión, ha sido con Pelegrino. La verdad que lo he visto yo, lo sigo porque siempre fue un jugador que me llamó mucho la atención, que le veía mucha proyección en cuanto a la dirección técnica. Lo vi en Independiente, lo vi en Estudiantes. Lo seguí un tiempo en España también, en el Leganés. No es Geinze, para la gente que nos pregunta cómo dirige Pelegrino. Son claramente estilos diferentes. Las vueltas a la página. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada. No es Geinze, que quede claro. Pero tampoco es un técnico defensivo. Es un técnico que lo vi jugar, y es una actitud que me gusta, amoldándose a lo que tiene. Bueno, yo te iba a decir eso por una pequeña reseña que había leído de una entrevista que tuvo él, que decía que según lo que el plantel tenía, él trataba de amoldar la táctica a lo que mejor creía que era el equipo, y no es que ibas justamente con una idea fija. No sé si fue en Leganés o en Alavés, no recuerdo, que contó que decían que tenían un 9 bastante alto, y que eran todos pelotazos cruzados para ese 9. Que en España no le fue mal, se fue del Leganés, porque bueno, la primera temporada fue buena, lo salvó el descenso que, o sea, el objetivo era no descender, y terminó creo que décimo, onceavo, o sea, mitad de tabla, buena posición. En la segunda temporada arrancó muy mal, perdió todos los partidos de arranque, creo, y bueno, dio un paso al costado, pero en Alavés y en Leganés, tuvo un buen desempeño. Tengo extractos de esa entrevista para contárselos. Pellegrino dice, una cosa es lo ideal, y otra cosa es lo que te pueden dar tus jugadores. Todos mis equipos jugaron de manera distinta. El fútbol bien jugado es sobre muchos aspectos, no solo uno. Siempre le digo a mis ayudantes cuando hablamos que a veces los equipos se van armando solos, porque la verdad están en campo y no en lo que yo creo. Para mí es muy importante qué tenés en tu plantel, qué te pueden dar tus jugadores, cómo se sienten cómodos, no que decís, bueno, en un momento, eureka, esto se va construyendo. Y una parte final también con la que me quiero quedar, que para mí describe muy bien esto que venimos hablando, dice, sí, pueden triunfar muchos criterios. Existe el dilema de si jugar bien o mal, y se puede decir que de todos los equipos que han ganado, que todos los equipos han ganado con estilos diferentes, ninguno lo ha hecho sin buenos jugadores. Los estilos triunfan con buenos jugadores dentro. Para mí, jugar bien es tratar de sacarle el máximo a tu equipo, y que en todo momento tenga respuestas para leer lo que sucede en el partido. Triunfar para mí es llegar al límite, y al límite hay que empujarlo día a día, no terminar de crecer. Me parece que es muy claro, y en lo personal valoro mucho que un técnico sea así, y que no ponga su propio pensamiento, su propio estilo, por sobre los jugadores que tenés. Claro, que va de la mano con no casarse con una idea, sino que sea versátil, y se amolde a la circunstancia también de que lea los partidos, y si la situación demanda otra cosa, saber advertirlo a tiempo. Otra cosa que tiene a favor es que es un técnico de esta nueva camada de los jóvenes, si se quiere, es una camada menos que Heinze, un poquito más grande, pero... La camada de Choro Simeone es. Claro, exactamente. ¿74? 71 es Pelegrino, Simeone 70. Sí, son de la mía camada, exactamente. Pero no es uno de los técnicos grandes, o por decir, de la vieja escuela, sino que está en la edad intermedia, tiene ideas nuevas, no es que tiene conceptos viejos del fútbol, está allornado. Aparte, estuvo rodeado en Europa de un montón de personas técnicos donde aprendió un montón, y... No, por eso, marco la idea que no es Heinze, no es los nuevos técnicos que vienen, pero tampoco es el viejo libreto. Tiene un mix de las dos cosas, tiene madurez. Perfil europeo. También. Perfil europeo, sobre todas las cosas, un hombre nació en el club, que conoce la idiosincrasia del hincha de Vélez, y conoce el club. A mí me cierra por todos lados. Viene permanentemente, está en el club. Sí, a mí me gusta mucho, pero bueno, todavía no hay confirmación oficial. Hay una persona acá bastante indignada, Ian Unzue, no sé cómo se pronuncia, que dice, hablen de los contratos que vencen en junio. Ya hablamos, dijimos que Maxi Romero se va, se vuelve, va a tener que volver. Lo mismo pasará seguramente con Ricardo Certurión, aunque había deslizado el propio caballero, que no sabemos tampoco si llega junio, que una vez finalizado este préstamo, Vélez podía llegar a sentarse y a negociar nuevamente. Para mí fue algo más como para dejar contento a la gente en su momento que era realidad. Y después hay jugadores como Gianetti, que lo están siguiendo muchos equipos de Europa, y al que para mí se le va a complicar muchísimo a Vélez retener. Lo mismo con Abraham, pese a que ha bajado su rendimiento, es un chico que lo sigue mucho de afuera. Hay que ver qué pasa con Robert Tone, jugador al que habíamos mencionado en el programa pasado, que había bajado su rendimiento notablemente. Tuvo un aceptable partido, para mí no jugó bien, pero tuvo un buen partido, un aceptable partido, mejor dicho, en Santa Fe, con un golazo, que también creo que su representante se está moviendo para encontrarle ofertas. No creo, o me parecería raro que continúe en Vélez después de junio. Y hay muchos otros jugadores que van a volver al club, si no me equivoco, Mainero, Ramis, Toni, Mainero está teniendo mucha continuidad en defensa. Y hay dos o tres chicos más que ahora no me vienen a la cabeza, que tienen que volver a Vélez. Y bueno, hay que ver cómo se rearma, el equipo va a tener salidas lógicas de préstamos que se vencen, de jugadores que se van a ir, una o dos ventas va a ser Vélez seguramente. Y el tema está bueno, de una vez por todas, traer esos verdaderos refuerzos que Vélez está pidiendo, y no que sean a préstamos y menos por seis meses, porque los disfrutás y cuando se ponen a punto los perdés después. Entonces, en junio va a ser ese tema. Pero bueno, todavía falta, como veníamos hablando antes, faltan tres meses para junio. Vélez tiene por delante once fechas, si no me equivoco. Sí, once, sí, sí. Bueno, falta muchísimo camino por recorrer. El técnico del día sábado va a ser Morigi, me parece que el técnico de Vélez va a ser Mauricio Pelerino, lo van a estar confirmando en las próximas horas, los próximos días. Yo creo que a más tardar el lunes, y me parecería raro ya, deberían estar anunciando al nuevo entrenador. Pero bueno, esas son las novedades en cuanto a lo futbolístico que hay. No sé si se me trabó el Instagram, así que no estoy viendo si hay más preguntas. No, era más que nada por ese lado, venía por el tema de los contratos, cómo continúa, quién va a ser el DT. La gente está más preocupada por lo que se viene que por lo que ya pasó. Sí, va a ser preocupante junio, pero bueno, primero creo que hay que ocuparse de lo que se viene, que no es para nada menor, debutás en un partido que a priori uno no sabe cómo tomarlo, porque siempre con Independiente son partidos difíciles, pero Independiente viene mal, aunque el otro día haya ganado. En su estadio sobre todo suele jugar bastante mal, suele ser muy resistido. Veremos qué pasa, cómo se desenvolve Vélez, cómo, insisto, no creo que Morigi vaya a cambiar mucho, pero hay que ver qué mensaje o cómo captan la idea los jugadores, quiénes van a jugar. Imagino que más allá de Los Santos que se volvió a lesionar y que es otro jugador que no tengo dudas que en junio va a dejar Vélez, porque Vélez no debería, al menos, en mi parecer, hacer uso de la opción por un jugador que estuvo más tiempo lesionado que dentro de la cancha. Sí, es mucho dinero, dos palos, doscientos y medio, casi era. Era el contrato, el paso todavía era dos palos y medio y se descontaba lo que pagaste del préstamo. Para mí sería una locura que Vélez lo compre. Sí, poner dos palos por un dos y no trajiste un nueve es como que me dio una incoherencia. Es probable que Vélez pierda uno de sus dos centrales titulares, pero para mí el reemplazo no está ahí. Para mí, ojo, respeto a quien piense lo contrario. Rápido, una línea, cada uno, ¿cómo ven ese partido de Independiente? Bueno, yo creo que va a ser muy parecido, si se quiera, a lo que vimos con Unión y con Arsenal. No por el resultado, sino por el papel que juega Vélez. Que no... Con Arsenal se desvirtuó rápidamente, ¿no? Pero no creo que sea claro dominador. No creo que... Yo, por lo pronto, no creo que salga a imponer de una de las condiciones. Sí, creo que Vélez claramente tiene muchas chances de ganar porque es irregular el presente Independiente. No suele haber mucha diferencia en los últimos partidos que hubo entre ambos equipos. Yo creo que Vélez tiene posibilidades de arrancar con el pie derecho en la Tacoma de la Superliga, pero depende si mantiene por lo menos esta actitud positiva y ganadora de los últimos tres partidos. Creo que va... Me parece que tengo un palpito de que se la va a jugar por un planteo un poco más de contragolpe. Es decir, poner piezas rápidas, salir de contra y aprovechar justamente el buen juego y la rapidez que tiene Vélez de tres cuartos de cancha para adelante, más si vuelves en Turión, al primer equipo. Sí, acá están pidiendo un 5. Coincido, Vélez necesita un número 5, claramente, porque... Falta mucho para que se recupere Gago y falta ahí gente. Perdido Vélez, el equipo, el medio titular de hace un año lo ha perdido por completo. En junio se va libre Fernández Independiente, Luis Miguel. Bueno, hay que ver si se va libre. Era una de las opciones si Jain se continuaba. Yo creo que al haberse ido el gringo no van a mirar por ese lado, me parece a mí, no lo sé. Pero bueno, cositas sueltas... ¿No llegó a dirigirlo Pelegrino a Leandro Fernández? Independiente no, me parece que no. Creo que no. No fueron contemporáneos. No, no. Ya no me acuerdo bien la fecha, pero... No, Pelegrino ya se había ido, me parece. Ganaron las chicas, ganó el fútbol femenino de Vélez. No, perdón, empató 1 a 1 con Chicago. Con Chicago. En un partido bastante hostil. En un partido lamentable. Se jugó en un terreno de juego asqueroso, vergonzoso. La pelota rebotaba y no sabía para dónde se te iba. Con un ambiente completamente hostil. Con las propias jugadoras suplentes de la reserva de Chicago insultando y cantando en contra de Vélez. Después cuando estuvieron acá, me acuerdo, cuando estuvieron en la Villa Olímpica. Se las trató perfecto. Pedían un trato, bueno. Y no hicieron lo mismo en condición de local. Se jugó allí en San Justo el partido. Empataron las chicas, perdían y lo empató Rosario Castro a la Osa. Siguen ahí segundas a 5 de Tigre. Este sábado a las 6 de la tarde van a estar jugando ante Chacarita en la Villa Olímpica. Pueden ir. Les invitamos a toda la gente que quiera acompañarlas. Mañana juega la reserva de Vélez. 9 horas anti-independiente. En Villa Domínico. Una información importante también es el tema de Prato. Que Vélez va a cobrar un dinero. Algo así como... 887 mil lo eran. Sí, 887 mil euros. Más intereses. Dice en la propia página, en el propio comunicado oficial que metió el club. Que es un dinero que Vélez cobra por la plusvalía que le había quedado de las ventas de Prato del Mineiro River. Tiene 30 días el club brasileño para pagar. Así que bueno, es un dinero más que importante que entra en las arcas del club. Ojalá que se destine a algo trascendental y que no termine ahí quedando en el olvido como pudo haber sucedido antes. Así es. ¿Alguna otra cosita que les haya quedado colgada para mencionar? Vigliano va a ser el árbitro. Sí. Mauro Vigliano. Lo mismo de siempre. Desastroso árbitro. Lo mismo de siempre. Nunca va a cambiar esa opinión. Nunca. Salvo que sea uno nuevo que no conozcamos. Nos tenemos ahí para ir cerrando el historial. Sí. Entre ambos conjuntos. Son hijos, ¿no? Pero últimamente viene complicado el asunto. Está muy cerca. Se achicó a cinco partidos nada más la diferencia entre Vélez e Independiente. Es bastante corta. Jugaron 172 veces. Vélez ganó 61. Independiente ganó 56. Y empataron 55 oportunidades. Bien. Último partido fue la victoria 2 a 0 ese domingo a las 11 de la mañana ante Independiente con los goles de Maxi Romero y Thiago Almada. Fue un golazo encarando para adentro pegando el segundo palo. Exacto. Bueno, cualquier novedad en cuanto a la dirección técnica que se esté presentando lo vamos a estar comunicando por supuesto con las redes sociales. Así que estén atentos por ahí. Y bueno, se nos ha acabado el programa. Saludos para Juan, para Jorge, para Azul y para Vale. Que nos están escuchando y haciendo el aguante. Y bueno, esto ha sido todo. Nos reencontramos el próximo jueves con un nuevo Vélez Gigante Radio. Chau.